Tenemos un flujo turístico ya un poco más de un 10% en los niveles o en las fechas que no son feriados. Entonces estamos promocionando, los empresarios o nuestros empresarios y la Cámara Provincial del Turismo, promocionamos Aloja como un destino turístico, pero no solamente en feriados, no vivimos solo de los feriados, tenemos que hacerlo Aloja un destino turístico. Aunque no desconocen en lo puntual para los feriados, el aporte del sector público y también del privado es importante, sobre todo en cuanto a infraestructura disponible. Por ejemplo, necesitamos museos abiertos, necesitamos iglesias que estén abiertas, que presten el servicio por los que los turistas vienen. Se muestra crítico con iniciativas como la del municipio de Aloja con la campaña Aloja está aquisito, en la que dice, se gastan recursos casi adrede. Siempre nos hemos sentado en una mesa y dice, nuestros mercados son Machala y Cuenca, pero si ya son nuestros, ¿para qué estamos promocionando lo mismo? Necesitamos buscar mercados nuevos, mercados que vayan más allá. Guayaquil, necesitamos Manta. Menciona que la Cámara de Turismo no ha sido integrada para socializar y aportar para este tipo de campañas. Este feriado que viene es el mejor del año que tenemos, en todos los años. Entonces, ¿qué promocionamos? Si en el feriado se vende solo, necesitamos venderlo a Aloja en las fechas no feriados. La participación de las autoridades debe enfocarse definitivamente en mejorar las condiciones del destino Aloja. Pero si no tenemos conectividad, si no tenemos viabilidad, si no tenemos servicios dentro de la ciudad, ¿para qué viene? Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.